Un lugar de privilegio en el corazón de los pobladores de esta tierra de Dios. La madre es la mandadora, la guayacana, la matriarca, que sabe darse por entero a sus hijos y es guerrera de tiempo completo. La madre es el centro de la unión familiar, es el horcón donde colgar las caminas de vidas. Esa es una madre guanamasteta, la novia, oh, la novia, la novia, la novia. ¿Qué no se hace por ella? Desvelarse, pelearse, emborracharse, llevarle serenata, hacer el ridículo, comer lo que no le gusta con tal de complacerla, dejar de hablarle a los amigos y cuantas cosas más. Todo por estar contento con ella para tener la recompensa de un beso y otras cosas más. Pero el hombre sin una novia y la mujer sin un novio siente como que no está completo, papá. Es los espantos. Los espantos forman parte del folclor mágico. Las vivencias e historias que se cuentan en torno a ellos son miles. Todos con una experiencia propia del que lo cuenta, pero con similitudes de otros encuentros con espanto. Aquí los que más historias y leyendas tienen son la mona, la cebo, el cadejo, la carreta sin huella, la procesión de las ánimas, la gallina con pollos, el grito, el viejo el monte, la come ceniza, la chancha, esa le salió a mi abuelo, el chiquitío, el sabanero sin cabeza y el puritito pizuca. Todas estas vivencias tienen su propio encanto y forman parte del consciente colectivo en los guanacas de pozo. También me gustaría compartir con ustedes la montadera. ¡Pum! 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 El primero la tapa. La gente se aviola. El corazón palpita con emoción que no se frena. Y entre bombas y marronas, grito y la voz de puerta, comienza la montadera. Hombres y caballos se sienten briosos, con sed de fiesta, acción y emoción. Y una sensación como de picazón en las patas comienza a recorrer todo el cuerpo hasta llegar a la gentrán, donde explota con un estado de vernácula, euforia y alegría, susto y risa. Y se pierde la noción del tiempo. Y solo se siente y se ve cada detalle de lo que sucede en la barrera. Las montaderas, los pleitos, los abrazos, los toros bravos, la hablada, los triunfos, la derrota, los accidentes. Así se vive y se siente, así se disfruta la montadera en esta tierra bendita de Dios. Esto es lindo y yo quiero, me encanta, la hospitalidad. El guanacasteco, en el guanacasteco la hospitalidad es un don. Es parte de su ser y sentir. Las puertas de la casa siempre están abiertas para recibir a los amigos y a los amigos de los amigos, familiares y conocidos. Cuando llega una visita, los de la casa se desmeran en atender bien para que se sientan a su propia casa y quieran regresar a visitarnos. Hasta tenemos dichos. Cuando invitamos a un amigo a la casa, se le dice, aquí hay casa, comida, pato para el caballo y tronco para que lo amarre, papá. También tenemos otros, que a mí me gustan mucho. Aquí hay techo, comida y retojo para la yegua. Por eso, aquí la hospitalidad es parte de nuestra costumbre y nuestra tradición. Y cada uno, cada una. Perdón, y lo que sí notamos es que nadie estaba contento si la yegua no estaba contenta también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, porque si se atendía bien al dueño de la yegua, había que atender bien a la yegua también. Hay otro que a mí me gusta mucho. Ustedes me van a perdonar, pero vea, aquí estamos hablando a los criollos y a los calzón quitados. Y entonces yo voy a tener que compartir esa parte. Dice la guarera, en un estado etílico, que puede ser de un día, dos o tres. Pero pasado ese tiempo, la persona no sigue tomando licor. Y casi siempre se da para la fiesta o el reencuentro con un amigo. Cuando una persona se encuentra a los efectos del licor, se le da una cantidad de sinónimos. Aquí tenemos unos veinticinco, todos con palabras muy a los guanacastecos, muy propias, muy criollas. Aquí le van algunas de ellas. Bábol, basta el tejuelo, basta las teleras, basta el culo, basta los cimbornales, basta la pi, basta el culo y las dos nalgas. Ese sí va hecho mierda, va hasta el puro maduro, basta el ojo, basta el vaso, basta la cara, va hasta la mierda, va hasta las tetas, va hasta los elotes, hasta los bolotes, va hasta los puros elotes, y etcétera, y etcétera. Así que, cuando vean a una persona en ese estado, pueden decirle cualquiera de esos sinónimos. Y sucesivamente, vean, aquí me gusta mucho también esta, el rancho, ¿qué es el rancho? Es el lugar donde llegar, donde hay alguien que te espera, la mamá, el papá, o la mujer, o la querida, o la abuela, pero alguien te espera. Es el lugar que te da raigo, identidad, protección y cobijo. Es donde se llega o de donde se sale con alegría o con pena, con triunfo o con derrota. Es donde se llega por primera vez, recién nacido, y de donde se sale para no volver jamás, cuando uno se muere. El rancho, o la casa, o la house, como le dicen ahora, o como se diga. Es el lugar que todos amamos. Después aquí tenemos lo que es la religiosidad popular, y esto es muy importante. Y yo escribí algo que dice, es la religiosidad popular, es por sí sola la otra parte del ser y del sentir de las costumbres y de las tradiciones de la gente, de los pueblos de Guanacaste eterno. En ella se encierra fe, esperanza, amor, devoción, legado y cultura. En las distintas expresiones de la religiosidad popular, está de manifiesto todo un sentir, un vivir cultural de nuestros antepasados, que hicieron de la religiosidad popular una mezcla de fe, mitos y fiestas, que dio origen al crisol de devociones, oraciones, velas, rezos y creencias que aún hoy se conservan y se practican. Ejemplos de ellas, en Bagaces, la fiesta del santo patrono Sancaralampi. En Santa Cruz, la posada del Cristo Negro, de Esquipulas. En Nicoya, la fiesta de la Yeguita. A la señorita, la Virgen de Guadaluta. En Cañas, la fiesta de Santiago. En Iberia, la posada del niño. También se encuentran las festividades propias de la Iglesia Católica, la Acuaride, la Semana Santa, la fiesta de la Virgen, el nacimiento del niño Jesús, el Día de Reyes, el Día de la Candelaria y tantas otras en cada cantón y casería del territorio de Guanacaste. Pero esto es parte, y es de donde nacieron la mayor parte de las fiestas de Guanacaste. Nacieron al amparo de la religiosidad popular. Por eso van siempre muy, muy, muy de la mano. Y se conservan muy, muy lindas. Hay una que me gusta, bueno, en realidad a mí todas me gustan, pero hay unas en las que se expresa como más lo que es nuestra cultura. Hay cosas que son muy importantes, que están muy llenas de todo el sentir y del ser del guanacasteco. Por ejemplo, el sombrero, el sombrero es parte del atuendo del guanacasteco. Lo usan en el trabajo, pero también en la fiesta. Es una prenda que le da elegancia, disimula defectos y le da protección. El sombrero es parte del vestuario del hombre que lleva su marca personal y la manera o estilo de usarlo así lo dice. Algunos lo llevan a la pedrada, o de lado, o con el ala baja al frente, o levantada atrás. Sea cual sea, la forma de usarlo es muy propia y muy auténtica. El sombrero es parte muy importante en el vestuario de todos los guanacastecos. Los caballos. Para los habaneros y los caballistas, el caballo es un amigo, una pasión, un amor, una fiesta. A la vez le dan alegría, gozo, satisfacción, energía, paz y orgullo. Estos hombres se apropian de ellos y los convierten en parte suya, como una extensión de ellos mismos, donde se hacen uno hombre y caballo. Ya sea trabajando con el ganado, en las carreras de cinta, chalaneando o fiesteando, pero también los caballos le corresponden con afecto mucho y se vuelven dóciles, atentos, dispuestos a complacer cada orden con una mínima señal o un toque que el jinete le dé. Los caballos se vuelven confidentes de penas y alegrías. Son compañeros que comparten sudor y cansancio. Hombre, hambres y trabajo, agua y río, cariño y ciego, cariño y servicio, el obvio y orgullo, risa, llanto, amor y luna, canto y esperanza. Los caballos son indispensables en la vida del Centauro de la Pampa y junto con las montaderas son el emblema de los guanacastecos. Y me encantaría, me encantaría seguirles diciendo a cada uno, de todos estos cincuenta y tantas fotografías que componen ese ser y sentir del guanacasteco, ese espíritu del guanacasteco. Hay uno que quisiera destacar que hay por allá, cuéntenme más de los trajes de guanacaste. Ok, vamos a ver los trajes. Los trajes de guanacaste. Qué bellos que son. Es todo un derroche de colores, coquetería y fiesta. El traje de gala que se usa para bailar los bailes típicos antiguos de guanacaste. Son bellísimos. Y en ellos se encuentra lo pintoresco, la gracia y la alegría. La alegría del alma de su gente. Los colores representan los campos, la montaña, el cielo, la sangre chorotega, las flores de los campos y los árboles, como los corteses, las llamas del fuego, los malinches, los robles, pero también el color de mi tierra, que da el sustento, los pastizales y los frutos. Así de exuberante de colores es nuestro traje de gala. Esos rojos, rosados, orados, amarillos intensos. Esos son los colores. Ese anaranjado del maligno. Ese amarillo fuerte de los corteses. O el lauren del corte negro. Esos son erosísimos. Ese verde fuego, ese verde del pastizal. Ese café oscuro de la tierra guanacasteca. Esos son los trajes. Ahora, entonces, los trajes auténticos de guanacasteca son los que son full color, como diría uno. Correcto. El traje de gala, por eso se llama el traje de gala, de guanacasteca. Es el color, los trajes con esos colores. Esos son los trajes, ese es el traje de gala. Ahora, existe el otro traje que era el traje de trabajo. El traje de trabajo, que era más sencillo, era el traje de a diario. Pero el traje de gala es el de colores. Perfecto. Tal vez para ir terminando, puesto que ya llevamos, ya se nos va acabando el tiempo, ¿verdad? Pero no quisiera irme sin aprovechar un poco lo que hablábamos de la música. Nosotros ahora tal vez asociamos guanacaste con el punto guanacasteco, con el caballito nicoyano, con muchas canciones que se han metido en el imaginario del Josefino, ¿verdad? O del Valle Central, de Valle Centrista. Pero tal vez cortarnos un poco de cuál es la música auténtica de guanacaste y que lleva a esos habaneros y a esas mujeres madres que usted nos contaba hace un rato. Bueno, por ejemplo, la música guanacasteca. La música antigua, yo quiero, en esto voy a ser claro. Les voy a hablar de lo que es la música antigua, guanacasteca. Ahora tenemos música muy contemporánea, la de la bajura, con su toque, es música nuestra, es música folclórica, es nuestra música. Pero también la música o lo que bailaban nuestros abuelos. Lo que bailaba mi abuela, mi tío, mi papá. Es más, mi papá me enseñó a bailar, a mí fue quien me enseñó a bailar. Ellos bailaban el danzón, bailaban danzón. Bailaban un... no bailaban vals, vals, sino que bailaban una cosa que se llamaba, que ellos le pusieron vals criollo. Que es muy hermoso, es muy hermoso. Si tuviera la oportunidad de que por lo menos escucharan lo que es un vals criollo, sería muy lindo. Porque es muy propio, es un vals hecho por guanacastecos en Guanacaste, para bailarlo guanacastecos. Es música muy auténtica, tenemos también boleros, muy bonitos, boleros. Y música para bailar, que por ejemplo, Bagaceñita, que es una pieza muy linda, que se bailaba, era una pieza para bailar en las parrandas que llamaban, en los bailes populares. Entonces, que es música hermosísima, preciosa, preciosa, que fue música que en muchos casos no tenía letra, porque era música de quienes la hacían, eran los marimberos. Entonces era esa música que comenzaban a tararearla, la tarareaban, la pasaban a marimba tarareada, y se quedaba como música. Y solo le ponían un nombre, pero quedaba la música. Y hecha por cualquier marimbero, porque aquí en Guanacaste el talento es peste, papá. El talento es peste. Así que la música nuestra es hermosa. Es muy hermosa, es muy propia, tiene su propio estilo de bailarse, tiene sus propios pasos. Y en la chapa, es lo mejor. Bueno, le agradecemos montones a doña Marielos Jiménez, le agradecemos montones a doña Marielos Jiménez, pues haber compartido con nosotros ese espíritu guanacasteco, y te invitamos a vos a continuar en sintonía de Onda Unión. Aquí están, digamos, este lugarcito es tan criollo, tan... que en solo la entrada pues hay un rótulo que dice estás entrando a un lugar diferente. Aquí el cielo raso de mi casa está... No es un cielo raso artesanado, pero en él están las canciones más lindas de Bagaces. Está Bagaceñita, de don Menardo Guido Acevedo. Está el himno de Guanacaste, de letra de don Félix Hernández, y música de don Julio Fonseca. Tenemos el himno de Bagaces. También tenemos el himno al Santo Patrono, San Caralampio, y por supuesto espíritu guanacasteco con bomba y todo. Todo eso es el cielo raso de mi casa, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está el señor que hizo espíritu guanacasteco. Sí, por supuesto, aquí, don Menardo Guido. Aquí está. Este don Menardo Guido Acevedo. Don Menardo Guido Acevedo, quien fue el autor de... el que puso la letra de espíritu guanacasteco, y don Guillermo Chávez fue el que le puso la música. Pero don Menardo magistralmente le puso una letra hermosa, hermosa. Y yo en este trabajo, pues, como lo dije antes, lo que quise fue poner en fotografía este trabajo y esa letra de ese espíritu guanacasteco. También tengo la fotografía del señor en el que don Menardo se inspiró para hacer ese personaje que mencionan en el espíritu guanacasteco, que es un fiel reflejo de lo que es un guanacasteco auténtico. Muchísimas gracias por el tiempo que se están tomando en ver esta... este pequeño homenaje que he hecho a mi guanacaste eterno, a mi espíritu guanacasteco. ¿Y sabe qué? Mi espíritu nunca muere porque ha nacido junto a un corral babiado por los teneros y al calor de mi buena mamá. Uy, 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 mamita. Muchísimas gracias. Entonces, la voz de Marielos Jiménez. Voy a hacer una transición porque voy a tener que separar los dos programas. Pero con mucho gusto. Ok, ok. Bueno, y si usted quedó picado de conocer esta presentación preciosa de doña Marielos Jiménez, espíritu guanacasteco, lo invitamos a sintonizarnos a la misma hora y por la misma emisora la semana entrante. ¿Por qué? Pues era tanto lo que doña Marielos nos tenía que contar que no nos cupo en un programa. Así que los esperamos la próxima semana con más historias de doña Marielos. Bueno, regresamos a esta serie de cultura y ese amor que doña Marielos Jiménez tiene por Guanacaste y desde el Centro de Bagases vamos a hablar de espíritu guanacasteco, esta exposición de doña Marielos Jiménez. Me ya le hice el puente entonces ya quedó pura vida.